...del 40, recta final ya de este partido. Vamos a ver quién le pega. 0-0 la Copa en Gol Televisión. Bruno Soriano o Manu Trigueros. Va Bruno, pierna izquierda. El tiro de Bruno... Gol... Gol... ...de Bruno Soriano que marca el primero del partido. Desbloquea el Villarreal. El partido que estaba 0-0. Con esta magnífica y magistral ejecución de la falta. Querido Luis, desde la frontal del área. Es que qué gesto técnico hace a la hora de tirar la falta. Ya no sólo de golpeo, que es maravilloso. Pero esa pausa que le da, esa tranquilidad que va. Y ese golpeo hace que el balón supere la barrera y baje. Aquí lo podemos ver que se como para un poquito antes de lanzar la falta. Para dar ese tiempo al balón que luego pueda bajar. Impresionante. Ahí, a ver, esa pequeña paredidad hace que el portero aún dude. Y qué bien pone el interior de la pierna izquierda. Y bueno, la clava. Al final supera la barrera y al portero no le da tiempo. Esa pausa.